Buenos días, bueno pues son las doce menos cuarto y he salido a dar una vuelta por el mercado porque estoy con la espalda que no puedo con ella y a ver si andando un poquito se estira así que voy a dar una vueltecica por el mercado que se me ha hecho también que le compre unas cosas y aprovecho ya y las compro y a ver qué tal será el día agotada no sé no he dormido nada a las seis de la mañana está hablando por teléfono con la gana que se ha cortado el pelo está más guapa se está dejando el flequillo largo así que ya la veréis ya la veréis que viene prontito bueno pues voy a ver qué hay por el mercado por lo menos solecito sé qué hace a ver qué vemos bueno pues ya vuelvo del mercado alcetines no he encontrado nada que me guste los he visto como que apretaban mucho de la parte de la goma y a josé no le gusta que le apreten y le compro calzoncillos tres para el camión y dos para casa lo tiene en casa pero me ha hecho que le compre que va a hacer limpieza y me ha comprado el maquillaje que me faltaba de mi amiga la chica los maquillajes que ahora cuando llegue a casa lo enseño todo pues eso me he comprado una crema para la cara porque la que yo tenía el mercado no es que noto que se me hincha la cara se me salen ronchas no debe ser muy buena para la piel y me he cogido el cómo se llama eso donde el contouring el blanco que me faltaba el iluminador y un colorete a ver si me animo ya con el colorete es poco a poco poco a poco me voy animando y ahora voy para casa a ver si a la ver al lado descanso cinco minutos y está mejor la espalda si no no me espero más y mira a pinchar porque es que ya no aguanto el dolor salgo a ver si caminando se me pasa pero no, no se pasa y ahora llegaré arriba y el ascensor pegará el latigazo así que me voy a aguantar, me voy a preparar a ver si pega menos fuerte mirad esto es lo que le he comprado a Jose y esto es lo que me he comprado yo me he comprado un lápiz de ojos negro que quiero empezar a practicar a ver si me puedo hacer la raya de arriba negra un pincel para el contouring la crema ya había gastado esta y la verdad es que va muy bien te la pones por la mañana y como yo no me maquillo todos los días y hay que ponértela un rato antes de maquillarte pues me va bien y es de Dior el iluminador también de la casa L'Oreal que es lo que gasto yo, este me lo ha regalado ella, me ha hecho que es un bálsamo para los labios este lápiz de ojos blancos para la raya de abajo, este también me lo ha regalado que es negro colorete que voy a probar el mundo colorete y dos pintalabios a ver que os enseño, este es uno mirad que es del tono de los labios un pelín más subido y ya sabéis que yo por la alergia no puedo usar cualquier cosa, entonces con ella me fío porque todo lo que me ha dado hasta hoy funciona y este que es de MAC que es así como con un poquito de brillo por variar y eso es todo y al final no he encontrado calcetines para Jose ni para la Ana porque quieren algo muy específico que todavía no hay pues he llegado a casa, me he hecho un café con leche, quería oler la crema pero me he llevado un fiasco y está cerrada ¿por qué son tan baratas? pues básicamente por esto porque son testers a mí no me preocupa la verdad es la misma crema, lo que pasa que esta es la que venden sin caja que es la que llevan a las tiendas para que se los prueben y esto, bueno, pues son testers que ella consigue y consigue más barato, ya está y el maquillaje también lo tiene muy bien de precio, mirad el pintalabios este es de Christian Dior y el tono es súper chulo porque es como el labio, el tono del labio un poco más subido y este me ha gustado cuando me lo ha enseñado porque ella sabe lo que me puede enseñar y lo que no o sea, a mí de momento no soy muy nada atrevida y que tampoco comprarme algo para no gastarlo considero que que no es necesario y bueno, se me empezaban a gastar lo que es el iluminador del Contoury que ya sabéis que yo tengo el de L'Oreal de Barra yo L'Oreal he gastado toda la vida sobre todo cuando vivía en Andorra en cremas en lo poquito que me podía maquillar cuando tenía la edad de maquillarme empezar a maquillarme lo compraba de bueno, en Andorra es que solo hay marcas buenas, ¿no? o de L'Oreal o de Christian Dior de hecho mi primer maquillaje fue de Christian Dior y encantada y el lápiz este de ojos me ha sorprendido porque es de Chanel a ver y es blanco porque quiero empezar a hacerme la raya de arriba negra y he visto en Raquel Beauty como se la hace, ¿no? como iluminar el ojo como hacerlo más grande, más pequeño entonces saco uno blanco y quiero probar y tiene aquí un pincelillo ahí para difuminar así un poco las puntillas yo practico, ¿eh? bueno, quería comentaros la chica esta donde yo le compro las cosas su hija estaba allí ha sido casualidad, ¿eh? estaba hablando con la madre porque yo la conozco ya hace muchos años yo en Cuyera 23 años ya y bueno, cuando yo quería comprar alguna crema alguna cosa los coleteros de Ana y los míos siempre se los he comprado a ella y nada, un día hablando me dice hoy te puedo haber visto por YouTube y le dije sí bueno, empezamos a hablar y tal, ¿no? bueno, pues hoy estábamos hablando y le dice a sus hijas mira, esta es la chica que tiene el canal de YouTube que os he dicho tantas veces y entonces la hija y la sobrina o la hermana o la prima no sé súper contenta, ¿sabes? no sé qué y de repente me dice ¿sabes que se ha abierto un canal de YouTube? y yo así a ver, a ver enseñármelo que yo me suscribo y se ha empezado a reír y digo que sí, que sí en serio bueno, pues es un canal donde enseñan los productos estos del mercadillo pero con tono de humor y me ha hecho mucha gracia porque gente joven para hay pocas chicas que que te enseñan a maquillarte cuando eres muy joven por ejemplo con la edad de Ana Ana le pasa como a mí no sabe maquillarse o sea va aprendiendo según la marcha con tutoriales con cosas pero claro a veces los tutoriales que ve son de mujeres pues más mayores y ella pues quiere a lo mejor un maquillaje más juvenil pero estas chicas lo hacen con humor se llama el canal el mercadillo no sé si lo vais a encontrar yo os dejaré el link ahí abajo en mi vídeo están empezando solo tienen un vídeo pero bueno yo no no estoy recomendando ni dejando de recomendar que sabéis que no es lo mío pero que me ha hecho mucha gracia ¿no? que me han empezado a preguntar cosas y qué tal y yo les he dicho la verdad que de YouTube no se vive al principio por lo menos igual cuando llevas muchos años puede que llegues a vivir o igual ellas tienen suerte tienen un canal con millones de seguidores y pueden vivir de YouTube y me contesta la niña yo no pienso dejar el mercadillo nunca mira me ha hecho muchísima gracia porque es como que le encanta les encanta estar allí cara al público hablando y tal y Nieves me dice sale mi madre en el vídeo digo ay qué guay dice pero me da mucha vergüenza y le digo Nieves tranquila a mí a día de hoy me da vergüenza digo es más a veces estoy grabando y yo bueno pues la gente lo sabe los vecinos saben que si es el horario escolar están afuera que ojo se vienen los fines de semana o que a veces estoy sola y me oyen hablar y pensarán y yo pienso estarán pensando que estoy loca porque claro todos los vecinos saben que yo tengo un canal de YouTube hay gente mayor pero muy mayor que no que no tiene no accede a redes sociales digo muchas veces pensarán que estoy loca que hablo sola con la aspiradora hablo con la aspiradora por muchas vueltas que le dé a la vida yo hablo con ella y o cuando grabo una receta estará cuando sobre todo en verano que están las ventanas abiertas dirán esta tonta quién le explica la receta pues eso y me sigue dando vergüenza muchas veces lo que pasa es que ya no hablo para YouTube hablo para amigas para gente que me quiere que me da algo que me aporta me aporta sentimiento me aporta cariño y y ya no hablo con suscriptoras hablo con amigas y esto ya es más importante todavía y nada pues le he cogido a José estos calzoncillicos que me han gustado para casa que monis es que se ha quedado tan delgado que todo lo que tiene se le cae pobrecito mío mañana tengo el médico y estoy preocupada de verdad os lo digo de verdad de corazón que estoy muy preocupada espero que no me diga nada malo y que pero hasta que no vaya mañana y me deje tranquila no se va a pasar mira de hecho el otro día una chica leí en un comentario que me dejó me dijo Eva puede que muchos de tus dolores que es verdad que tengo dolores que tengo problemas pero muchos de tus dolores se acentúan con tus emociones y me estoy dando cuenta que esta semana que estoy como más preocupada más tengo más dolor si mañana salgo al médico y me quedo tranquila y tengo menos dolor podré decir ostras pues es verdad que mis dolores se acentúan con la preocupación espero que sea eso porque de verdad que hoy sobre todo lo estoy pasando fatal no solo me duele la espalda los dedos es que cuando yo digo que me duelen hasta aquí entre medias de los dedos las articulaciones entre medias de los dedos hay gente que se te queda mirando como si fueras es algo raro y yo sé que muchas de vosotras os pasa y por eso empatizamos tanto porque sabemos lo que se sufre pero es que además me duele la cabeza y he salido a pasear que a ver tampoco he andado tanto os lo voy a decir nada 4300 pasos que tampoco no he andado mucho para ver si se me pasaba un poco pero no hay manera ahora cogeré la bola y haré un poco de ejercicio de estiramiento ya es que ya no sé qué hacer me voy a volver loca con este dolor primero voy a lavarme la cara bien me voy a poner la cremita voy a empezar ya hoy voy a ser constante a ver si lo consigo voy a poner una alarma en el móvil todas las mañanas ponte la crema ponte la crema así cuando me levante me lave la cara me pongo la crema y ya me ha dicho que tiene la de noche también que si me va bien y no me da reacción ni nada que tiene la de noche yo de noche no soy nada constante con las cremas porque yo es que paso por el baño me quito lo que es el maquillaje me lavo bien la cara con mi agüita y mi espumita de esta de jabón que tengo y me lavo los dientes y a dormir y no mira que tengo cremas para ponerme pues no no me la pongo y de hecho es más es que la del mercadona esta de sisvela me estaban saliendo ronchas ya con la crema y no sé si es porque tiene algo la crema que me provoca alergia o que yo me estoy volviendo una maniática rara asquerosa hablando mal así que nada voy a probar esta esta tiene lifting pues ya voy a poner así toda terza voy a aparecer la la bracelet ahí toda con la piel terza como si hubiera hecho un lifting ahí de estiramiento fácil que digo yo te estirarán bien porque cuando te estiren mal el ojo te puedo quedar para abajo para el lado así ella es china cada vez tiene los ojos más achinaos y es porque la estiran mucho bueno que no que no quiero que ojalá tuviera yo el cuerpo de esa mujer y la salud y la cara y todo el dinero y los puestos a pedir que nada que voy a voy a colocar todo esto que me he tomado un café con leche cuando he llegado con un enantium a ver qué tal a ver si consigo que se calme un poco con la cosa y si no se calma me voy a poner a estirar con el balón vale un día más conmigo bueno pues ya estoy organizando la agenda de mañana y ya lo tengo todo listo no voy a ir a descansar llevo toda tarde moviéndome por la casa para hacer espalda para a ver si se me pasa el dolor bastante se ha pasado bastante hoy he grabado dos recetas dos porque han sido dos recetas que considero que son muy buenas para para perder peso muy sanas y diferentes no no o sea recetas con menos de 300 calorías pero que podemos comer cualquier día y en cualquier fiesta o en cualquier noche de estas que digo yo de fútbol que son muy cómodas cuando pide todo el mundo una pizza o hacemos pizza para todos que nosotros también queremos comer pizza pero tenemos que cuidarnos pues hoy he grabado dos recetas muy interesantes y muy buenas que las editaré y las subiré para el canal de recetas ya lo sabéis suscribiros a ese canal porque subo bastantes recetas interesantes ricas diferentes con pocas calorías y es una forma de darle la vuelta a muchas comidas ¿no? el otro día subí unas berenjenas que la gente me está diciendo increíbles la infusión para para perder hinchazón está funcionando mucho mucha gente me está diciendo que llevan tres días dos días tomándola y que se les nota un montón la hinchazón de hecho una chica me ha mandado hoy un mensaje por Instagram y me ha dicho me ha bajado la barriga la hinchazón de la barriga no te imaginas cuánto me alegra un montón de verdad porque cuando estoy tan mal el saber que estoy ayudando a gente a personas que necesitan ayuda igual que la puedo necesitar yo para mí es un orgullo ¿no? es saber bueno sirvo para algo sirvo para algo y soy útil para algo ¿no? y esto pues es de agradecer ¿no? que tomáis que tengáis ese momentito ese tiempito para por lo menos para decirme pues si os van bien las cosas si os gusta si lo que yo os he aconsejado lo que yo digo mira pues yo me tomo esta infusión que por cierto está aquí que yo no la dejo ¿cuántos días seguidas la puedo tomar? bueno pues yo la tomo es que ahora llevo varios días tomándomela porque llevo varios días ahora estoy mejor mirad que cambio es que de esta mañana por ejemplo si ves el vídeo o sea tú ves el vídeo del principio y ves ahora y el cambio es abismal y no estoy ni maquillada que dices bueno es que te lo haces el maquillaje no 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 estoy ni maquillada tomo la infusión hay días que no tomo nada por lo tanto no me la hago pero hay días como hoy por ejemplo que sí hoy llevo todo el día con la infusión me he bebido esto lo que me falta para el litro y medio que igual ya no me lo acabo por eso digo que ¿cuántos días la puedo tomar? pues no sé Eva yo no puedo tomar té que también me lo habéis preguntado mucho el té básicamente yo se lo pongo para darle un sabor además el té pensar que si este negro té verde ayuda en mucho pero bueno os gusta la manzanilla os gusta el poleo hacerla con poleo yo la he hecho con poleo y os puedo asegurar que está increíble está increíble entonces claro es adaptarla pensar que las infusiones no tienen calorías o sea las infusiones lo bueno que tienen es que no tienen calorías entonces si os gusta el sabor del poleo pues cuando pongáis los dos del figurado los dos del quemagrasas ponerle dos sobres de poleo entonces se queda con el gustito del poleo o incluso sabéis esa especia que es una estrellita de anís la podéis poner o poner una barrita de canela darle el gusto que queráis las especias no tienen o sea pongáis una barra de canela no le vais a dar calorías le vais a dar más sabor o un sabor diferente por lo tanto va a ser diferente al gusto y así no os aburrís de un sabor o de otro pues eso que no me quiero enrollar mucho que yo ya sabéis que últimamente quiero hacer los vídeos no muy largos para que no os aburráis que muchas gracias por decirme que el día que no subo vídeo se me echa de menos que de verdad que muchas gracias pero por ahora necesito necesito este descanso y quizá mañana cuando salga del médico si mi parte optimista que es la que me dice bueno no es nada es porque bueno pues porque había un hueco si mi parte optimista tiene razón y salgo de allí igual digo pues vuelvo a la normalidad se acaba el agubio se acaba el estrés del tema médico que es que pues para mí es muy importante José entonces me preocupo y si no le quisiera pues no me preocuparía eso también es verdad entonces a mí me da me provoca mucha no es ansiedad sino preocupación el saber que le pueda pasar algo o que pueda estar yo también lo pienso ha perdido mucho peso me preocupa me preocupa y creo que no nadie me puede juzgar ni decir nada porque me preocupe la salud de mi marido porque si no le quisiera directamente no estaría con él entonces igual mañana todo está bien es lo normal por la hepatitis que pasó y salgo más motivada y digo bueno pues acabo el descanso o igual me tomo todo este mes de descanso porque me hace falta descansar y pensar un poquito en mí que ya lo dije y salir un poquito de del arranque arrancar otra vez positiva que salga el sol todos los días para darme ese empujoncico y seguir para adelante y ya está y todo vuelve a la normalidad pero estas familias que todo es bonito que no tienen problemas que no tienen un momento de debilidad me gustaría de verdad ser así pero mi vida no es así mi vida es mis momentos de preocupación mis momentos de debilidad mis dolores mis momentos de alegría mi felicidad también está ahí mi vida es una vida normal y corriente como la de todo el mundo con problemas económicos a veces otras veces mejor hoy se te rompe una cosa mañana las reglas esa es la vida es el día a día las vidas perfectas yo creo que no existen nadie tiene una vida perfecta y si no sería muy aburrido la vida si todo fuera perfecto quiero un coche me lo puedo comprar no tengo ningún problema no sé creo que esto no sería real y me gusta no me gusta mentir no me gusta poneros una cara alegre y deciros todo está bien todo es perfecto mi vida es maravillosa cuando no lo es cuando no es que no sea mala yo no tengo una mala vida todo lo contrario yo todos los días tengo para comer mis hijos pueden estar estudiando mi hija puede haberse ido a otro país a vivir y a estudiar y la podemos apoyar económicamente no me quejo de eso yo me quejo de tampoco me quejo ojo o sea yo digo que que por un lado pues bueno para que ellos tengan todo esto pues tú renuncias a otra cosa y tampoco me preocupa de verdad que yo lo digo que yo renuncio a lo que sea por mis hijos y por mi marido porque para mí eso es lo más importante así que nada que es una vida normal como la de mucha gente con preocupaciones con altos con bajos con alegrías y con penas como tiene que ser una vida que muchas gracias por todo el apoyo que me estáis dando por estar a mi lado cada día por estar ahí que es lo más importante muchas gracias buenas noches ser felices hasta mañana